Reducir la pobreza en los próximos cuatro años, atendiendo las prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Catum-Nuestra Guatemala 2032, es el objetivo de la Política General de Gobierno, que fue abordada por el Gabinete General, el cual presidió el mandatario Jimmy Morales. Para alcanzar la meta, los esfuerzos se centrarán en los ejes de cero tolerancia a la corrupción, seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad, fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, turismo y construcción de vivienda, salud integral, seguridad ciudadana y ambiente y recursos naturales. En ese sentido, entonces se toma las prioridades de gobierno a partir de lo que el Catum está indicando y sobre eso entonces se diseña la Política General de Gobierno, que contempla el periodo de gobierno para iniciar las prioridades de corto plazo para encaminar el país hacia el desarrollo. Refirió Miguel Ángel Moir Sandoval, titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la Presidencia CEGEPLAN.